Sí, durante la temporada 2018-2019 tenemos muchas actividades dentro del club, digamos, en la parte pileta, donde realizamos desde la colonia de chicos a colonia de adultos mayores. Piletas que además están abiertas al público. Están abiertas al público en general, sí, sí. ¿Precios? Y tenés de lunes a jueves 150 pesos y de viernes a domingo feriado 180 pesos. También tenemos paquete de 5 entradas, 10 entradas, que queda un valor de 130 pesos si se compra el paquete. ¿No es necesario ser socio del club? No es necesario ser socio, todo público en general. ¿Y puede disfrutar de las piletas y de todas las instalaciones? Sí, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a jueves, y viernes y sábado hasta las 12 de la noche, con un patio de comida. Después hay reposeras que son gratuitas dentro del complejo de piletas, si no se alquilan sillones. ¿Cómo les ha ido en lo que va de la temporada? Y en la temporada arrancamos el 17 de diciembre, la verdad que asombrados, digamos, porque tenemos mucha cantidad de público, renovados cada año, así que bueno, sumados con actividades como acuarrumba, que hacen lunes y miércoles, después tenemos otras actividades como zumba y todo eso. ¿Vemos ahora chicos y grandes también disfrutando del club? Sí, tenemos los chicos de la colonia junto con la Municipalidad de Paraná y parte del club, y tenemos la colonia adultos mayores que es de ATE, ellos están alrededor de adultos mayores de 40. Bueno, invitamos a la gente, bueno, se acerca un fin de semana, ingreso por calle Nogoyá. Ingreso por calle Nogoyá, nosotros estamos ubicados en Salta y Nogoyá, ingreso por Nogoyá, los esperamos a todos y bueno, la idea es que se acerquen, conozcan el predio, tenemos un camping donde no se cobra por el tema de la churrasquera y la ubicación, así que un lindo día pueden pasar.